¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Perdonad mi voz, he estado un poquito malo y sigo todavía un poco malo de gripe. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos a continuar la historia de Oliver Galicia Jr. Pronto también volveremos aquí a la plataforma morada, pero de momento prefiero grabar tranquilamente en casa. Si me apetece toser durante 10-15 minutos, toso tranquilamente y en cuanto esté un poquito mejor, le damos otra vez de nuevo a los directos. Noticias frescas, muy rápido, vamos a tener en 2024 editor. Se van a venir vídeos mucho más editados, mucho más amenos, mucho más graciosos, hechos con mucho más cariño que yo no puedo darle por el trabajo, por las horas que no puedo dedicarle a la edición, así que espero que os guste. Eso sí, a partir de 2024 esto lo he editado yo, esto lo he editado yo con el tiempo que tengo, así que no juzguen, solo Dios puede juzgarme. Por eso, por favor, te pido que le des al like, que te suscribas, porque 2024 va a ser muy chingón, se van a venir nuevos contenidos, nuevos juegos, vlogs de mi vida, estoy pensando también hasta hacer un cambio físico, porque estoy ya que cuidado, cuidado que empiece a asomar la tripa, así que por favor, apoya el contenido, dale al like y suscríbete. Y vamos a por el consejito del día. Mi consejito del día es muy sencillo, ahora que se acerca la Navidad, no está de más ser bastante sincero, que toda tu familia ha estado cocinando durante 6-7 horas, man, es momento de ser sincero, porque la sinceridad demuestra amor. Este filete está un poquito soso, no está muy bien hecho, me lo has cocinado con poco cariño. Papá Noel y los Reyes Magos no te traen lo que tú has pedido o lo que tú quieres, dilo abiertamente, no pongas una sonrisa falsa a ti. Este regalo es una mierda y se lo tiras a la cara al primero que pilles por ahí. Lo primero, la sinceridad. Por eso no estoy en directo. Vale, estamos con 83 de media, el New Wells. Vamos a continuar. Nuestro objetivo es firmar por River. River, que no Rivers, no malinterpreten. Y cuidado con las primas en Navidad, cuidado. Continuamos, tenemos que ir echando los partiditos. Vamos contra Gimnasia, de posiciones vamos, quintos y tenemos que darle pibes. Entrenamos, simulamos todo esto y vamos full equipa por Gimnasia. Vamos a meterle valoración de partido, a ver qué pasa. Oliver, te la tienes que sacar, man, eh. Está todo el mundo pendiente de ti, todo el mundo te llama Penaldo, todo el mundo te dice que eres bastante malo. Así que venga, hay que espabilar. Llevas la 7, un peinado R7 y ahora tienes 83 de media. Eres el mejor del equipo y tienes que ser el mejor de la liga este año. No hay excusas ya con las lesiones. El año pasado, tres meses fuera de los campos, pero en este estás full equipa, hermano. Así que tienes que darle bien duro. No sé ni qué iba a hacer ahí. Vale, vale, vale. Siento cosas, siento cosas. No siento nada, tío. Tardas muchísimo en centrar siempre. Dale, vale. Y si te invito a una copa... Y me acerco a tu boca. Exterior, exterior goz, exterior goz. No hay exterior goz. Dale, 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 dale. Un poquito de caracoleo. Esa es. Intentamos abrir la banda, pero no hay ningún extremo. Ahora sí. Esa es. Bien, Oliver. Ahora la tienes que pedir otra vez. Dale, perrazo. Buenísima. Dale, Oli. ¡Qué terrible, chicharro! Somos los mejores, tío. Somos los mejores. Este año es el del 1, 2, 3, 4. Te rompí la defensa y te metí mi aparato. Cambié la letra. ¿Qué pasa? En Navidad no pasa nada. Este año tiene que ser el de explotar. El de ser la estrella. Con el exterior y ámago dentro del área. ¿Es este tu ídolo? El mío no. ¿Mano? Dime que la tiro yo, por favor. La tiro yo. Va a ser golardo, ¿eh? Golardo, 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 golardo. Sin miedo al éxito. Miren y aprendan cómo se tiran a falta. La vi dentrísimo. Tiro a Galicia. ¡Tiro a Galicia! ¡Palicia lo hizo de nuevo! ¡Soy palicia! Me persiguen los palos. Bueno, estamos aquí de chill. Presionando por aquí de chill tranquilamente. De chill. Vamos 1-0. No hay problema. Vaya baloncete me ponen. Vale, 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 vale. Qué bien. Qué listos somos, tío. Somos más listos que un conejo. Más listos que un conejo. Y ahora mira. Claro. Tengo que empezar a meter esos chirlos. Tengo que empezar a meter los chirlos de tiro a Galicia. ¡Eh! Eso es roja. Eso es roja. Árbitro. Fuera la violencia del fútbol. No fue nada. ¿Saben qué fue? Gol Cristiano Ronaldo 2020. Hostia, que iba a puerta tú. Ni me la creo. Despeja, despeja, despeja. Esa es. Dámela. Vale. Un poquito de caracoleo. Un poquito... Ahí, ahí, ahí. Un poquito de lesión al rival. Toma. Buenísima, man. Buenísima. ¿Dónde vas? Es buena, es buena, es buena, es buena. Olí la sangre. Olí el peligro. Tiramos de embarque. Esa es. Es buenísima, ¿eh? Me voy a ir al córner como un pro. Aparta, perro. Nada. Todo balón. Todo balón. Me está pidiendo perdón el árbitro. Porque dice... Te he pitado falta sin querer. Pero sé que has dado todo balón. Perdona. Acabo de verlo en el bar. Mi disculpa. Mi disculpa. Lo acabo de ver en el bar y era todo balón. Acepto las disculpas, árbitro. No pasa nada. La humildad nunca hay que perderla, amigos. Nada, nada. Eso era todo balón también. Vale. Perfecto, árbitro. Pues nada. 1-0, chicos. Solo un chicharro de... Oliver, pero hemos tenido a varias ocasiones también... Tres puntitos más. No puedo decir otra cosa. ¿Cómo vamos de estadísticas que no hemos mirado? Uy, vamos pichichis. Nueve goles en nueve partidos. Y de asistencias... Ay, de asistencias. Estamos muy flojetes, ¿eh? Estamos flojetes de asistencias. Pero bueno, lo que importa es salir de aquí goleador. Si logramos ganar, además, la sudamericana y salir pichichi de liga y de sudamericana, sería ya una temporada bastante buena, ¿eh? Y se viene sudamericana contra Papa Agucas. Hay que reventar a este equipo, tíos. Yo sé que ese equipo top de Ecuador, ese equipo que hace nada, ha sido campeón también. Así que hay que reventarlo. ¿Cuatro tiros a puerta? Yo creo que podemos hacerlo de sobra. Hostia, está chula la equipación de Agucas, ¿eh? Soy un poquito violeta, me recuerda al Real Valladolid. Por cierto, haremos algo con el Real Valladolid también esta temporada, ¿eh? En este AFC 24 se va a hacer algo con el Pucela. Estén tranquilos. Una reconstrucción mínimo. Tengo que llevar a mi equipo del alma a la Champions, pero de forma realista, además. Fichando a Mbappé, a Haaland, modo humilde. ¿Vale? Giramos por aquí rápido. Esa es... Está fuerte. Está fuerte en defensa este equipo, ¿eh? Este equipo en defensa está fuerte. Por eso le voy a meter cuatro goles, confíen. ¡Mira! ¡Uy, qué jugador, un chaval! ¡Uy, qué golazo! Uno, dos, tres, cuatro. ¡Madre mía, tú! Aquí no sé qué le hemos hecho a este manín. Le hemos bailado. Y luego que ha entrado por toda la escuadra, ¿no? Full escuadra, donde las arañas hacen el sucio. Esto es irrespetuoso para el fútbol. Nada, chicos. Pues otro golito en Sudamericana. Pichichis en liga. Y ahora también marcamos en Sudamericana. ¿Para cuándo marcará tu prima? Próximamente. Pero de eso no va a haber vídeo. Vale, vale, vale. Aguantamos aquí la pelota. Esa es. Esa es. Giramos. Toma, pa. Buenísima. Es buenísima. ¡Dámela! ¿Mano? Penal truco. Macho, se nos pone todo de cara. Peluca, no te quejes, coño. ¿Qué le has dado con la mano? Menos quejarte y más ir a la barbería latina de confianza. No te ven mis vídeos. Vete a la barbería. Voy a ir a asegurar, chicos, ¿eh? No me atrevo ya tanto de Panenka. He perdido confianza de Panenka desde lo de Van Posten. Pero la iremos recuperando próximamente. Clonk. Le bailo un poquito al portero. Me quedo aquí al lado de él. Y listo. De chill. Solo de penal. Solo de penal. Solo la metes de penal. Que sí, que sí. 2-0. Punto. Pichichi en liga. 2-0 aquí. Dos golitos ya en Sudamericana. Sigan hablando. Ojo a la contra, ¿eh? Bailao. Hostia, no sé ni cómo cojones he hecho eso, ¿eh? Pero mira. Tengo al diablo dentro. Solo hay que dejar lo que salga. Tengo genes de Satanás. Hay que dejar que crezcan y ser el diablo del futbolo. Dale, 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 dale. Qué buen pase. Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena, qué buena. Me la juego, ¿eh? ¡Ay, qué rica, por favor! Es que esas que van flojitas y van entrando poco a poco. Y encima ves que entran por arriba. Que el portero se queda mirando. El defensa se queda mirando. Y tu prima se queda mirando. 10 de 10 esos goles. Qué bacanería. Sí, 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 sí. Nah, yo creo que me va a pedir ya cambio, tío. Me la pela. Pedimos cambio. Ha sido un abuso lo que le hemos hecho a Ucas, ¿eh? Descanso. Y así para Liga meto otros tres. Y estamos a puntito de subir de nivel. Y viene Boca. Dime que entrenamos y subimos, por favor. ¿Entrenamos y subimos? Entrenamos y subimos. Es momento de subirnos una más de agilidad y equilibrio. Y ponernos uno más de fuerza. 83 de media. Nos quedamos igual de verdad. ¿Pero qué es esto? Va, contra Boca. 27 puntos nosotros, 29 ellos. Primero contra segundo. Duelo de titanes. Hay que conseguir ganar esto sea como sea, tíos. Estamos nerviosos. Sí, pero estamos ready a la vez. ¿Le he conseguido ganar alguna vez a Boca? No sé yo, ¿eh? Yo creo que todos han quedado como empates o como que ha quedado muy... Muy a la par. Toma. Pega. Joder, macho. Si empezamos fallando esas, nos vamos a comer una mierda. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Uf. Digo, no mames, si parezco Cristiano Ronaldo de verdad. Qué bien. Nada, no es nada, ¿eh? Eso es penal, Arby. Como un bobo me quedé protestando. Me quedé protestando como un bobo en vez de tirar. Eso lo hacen mucho a los jugadores de verdad, ¿eh? A mí me pone de los nervios eso. Cuando de repente empiezan a tirarse y empiezan a protestar por todo. Cuando digo, pero, cabrón, sigue la jugada. Que tienes prioridad, que llegas de sobra. ¿Vale? ¿Vale? ¿Pillamos espalda? ¿Desde acá? Un córner. Momento chilena. Ni de coña, pero como la meta me vuelvo loco, ¿eh? Nada, aguantamos. ¿Giramos? El hijo de John Ligibufón. Ya llegó. Protejo, protejo, protejo. ¿Cómo salen, tío? ¿Cómo achican los perros? Dale. Llego, ¿eh? Habría sido una asistencia brutal. Bien recuperado, bien recuperado, perros. Toma. Si te estoy viendo. Claro que sí. Soy más malo que el hambre. Momento banda, ¿eh? Momento, 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 momento. Sácame mucha velocidad. Ahora sí. Ya empezamos con los porteros, de verdad. Dos unos contra uno se me ha parado este man. Te como, hermano. Te como, te como, te como, te como. Tres paradas me ha hecho ya, ¿eh? Tres. Qué buena, qué buena el hueco. Esa es. Se viene, ¿eh? Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene. ¿Puede haber un hombre más desgraciado que yo? Pregunto. Nombre del porterito, por favor. Nombre del porterito. Nombre del porterito. Dios le da los peores shows a sus mejores payasos. Así que, para eso he venido yo al mundo. Penal. Claro, me ha estado por detrás. Solo he protegido la pelota y me ha dado. Me ha vibrado el mando. Lo ha notado hasta mi vecino de abajo. Bonita barba, ¿eh? Fuera coñas. No me jodas que la voy a fallar. Soy gilipollas. Soy gilipollas. Soy gilipollísimas. Directa a la luna, bro. Eres gilipollas, Samuel. Samuel, eres bobo. Es que eres muy bobo, Samuel. No puedo contigo, de verdad. Es que no puedo con la vida. Es buena, ¿eh? No creo. No creo que vuelva a pasar. No creo que vuelva a pasar. Apago la Playstation, ¿eh? Es momento. Se viene, ¿eh? ¿Bufones o leyendas? ¿Bufones o leyendas? Leyendas, banda. Leyendas. Leyendas. Elegimos ser leyendas por una vez en la vida, chicos. Adiós al circo. Ya no cojo llamadas del circo. Ahora soy leyenda. A por el segundo, a por el segundo, a por el segundo, a por el segundo. A morder, a morder, a morder como un perro. ¿Bailamos un tango? ¿O he sido yo? ¿Quién es este portero? Ya, fuera coñas. ¿Quién es este portero? ¿Quién es? Que le voy a mandar un mensaje de la mafia. Va a nueve minutos y creo que es la primera victoria que he tenido contra Boca Juniors en la historia de este modo carrera, ¿eh? Espérate. Hostia, cómo me la he llevado, ¿eh? Tío, no puede ser. No puede ser. Que me para hasta las vaselinas. Y que no solo que me para las vaselinas, que me coja hasta los rechaces también. Es buena. Toma, hermano. Esa es. ¡Dámela! ¡Dámela ya! ¡Qué bien! Toma, Manin. ¡Enchufa el gol! ¡Vamos! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Mordió el polvo Boca, chicos! Creo que es la primera vez que le gano a Boca Juniors. ¿Qué pasó ahí? ¡Voldemort! ¡Se apareció Voldemort! Mira, Marco Rojo. ¡Qué guapa! ¡Qué guapa esta cinemática, ¿no? Nada, asistencia. Aquí yo creía que le iba a fallar, pero luego de repente, pum, tremendo golardo. Aguantamos hasta el final. No pido cambio. Vale, perfecto. Perfecto, árbitro. Si los menesteres del árbitro son estos. Papel, boli y aplaudo. Sin más. Victoria, más tres. Sobre Boca. Y ahora creo que seamos primeros ya en la clasificación. Y más pichichis que nunca. Bueno, es que Boca tiene un partido más. Entonces, nos saca dos puntos, pero tiene un partido más. Si nosotros ganamos ahora contra Belgrano, somos líderes con New World. Entrenamos y a reventar a Belgrano. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, Manín. Te caíste. Te caíste. Absoluto Maradona. Absoluto Maradona. Absoluto Maradona. Genio, genio, genio. Ta, 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 ta. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. Golazo. Y Belgrano en dos minutos. Pendejo no dura nada. ¿Cuál es el récord de goles de la Liga Argentina? Pónganlo en comentarios. Que lo quiero reventar. Vale, vale, vale. Me parece perfecto. A este man se le tiro por arriba, eh. Perfecto. Y mira. Buah, chaval. Cómo iba. Absoluta bestia. Y me voy a hacer a Paradiña aquí, miren, eh. Paradiña. Y disparo. A tomar por culo ya. A tomar por culo, chicos. Se empieza a ver el prime. Si nos salen ya los disparos Galicia, se empieza a ver el absoluto prime de este jugador. Mira ya los efectitos, cómo se nota el disparo lejano, cómo se nota que el portero no tiene manos. Se va notando todo ya, como que fluye la cosa. Intento meter el tercero antes del descanso y si no en el descanso nos vamos, porque tengo ganas de seguir jugando la sudamericana. Cagaste, cagaste, manín. Cagaste, porque soy un perro de presa. Soy un perro de presa y no te voy a soltar. Nah, te libraste la pelota, eh. Guarro. Guarro, puerco. Qué mal jugáis, qué mal jugáis. En verdad me han mareado. Qué bien, qué bien el pase. Sí, 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 sí. Me escapo, me escapo, me escapo. Me escapo. Ya está, 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 está. Absoluta bestia, absoluta máquina, absoluto Optimus Prime, absoluta leyenda del balompié. Me piro porque los barra bravas de Belgrano me van a reventar en el autobús. Entonces yo salgo ya con un chofer privado, me ducho rápido y me voy a un hotel. Eso es lo que voy a hacer. Contra el Bragantino en Sudamericana. A por ellos. ¿Qué opináis de las franquicias como Red Bull o como el Citigroup, por ejemplo, el Manchester City, Girona, etcétera? ¿Os caen bien, os caen mal? Ponedlo abajo en comentarios, por favor. Se me hace un poquito raro jugar contra un Red Bull en Sudamericana, sinceramente. Como que solo los conocía en Europa, no sabía que había allí. Joder, creo que estás un poco, un poquito, eh, fuera de juego solo. Solo un poquito, man. Lo que yo te decía, 10-20 centímetros, 10-20 metros, más o menos eso. ¿Vale? 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 Me damos a su 6. ¡Eh! ¿Qué es eso? Calvísimo. Top 5 calvos del anime. El primero, One Punch Man, y el segundo, este pibín. Gese, Ledeiro. Vale, vale, vale. Mucha clase, mucha clase volviendo la pelota aquí. Esa es, hermano. Esa es. Me la llevo por huevos. Por mi huevo me la llevo. Y espérate. Vamos, coño. Es que soy un toro. Soy un toro salvaje, tío. A este delantero no lo pueden parar. A Oliver no lo pueden parar. Es un toro, tío. Tiene los cojones que no le caben en los estadios, de verdad. Tiene los cojones cromados este tío. Es imposible que no sea balón de oro. En unos años, este pibe se va a hartar de levantar balones de oro. Calme caso. ¡Uy, qué rica! ¡Pum! ¡Muerto el Red Bull! ¡Muerto el Red Bull! ¡Qué contra más buena! ¿Qué pasa es más buena el hueco? Me ha metido también ahí el compa, ¿eh? ¿Y qué he metido con la izquierda? Y tenemos tres de pierna mala solo, ¿eh? A ver si conseguimos más puntos y nos metemos ya las otras dos. Estos dos golitos en Sudamericana, ¿qué están siendo, sinceramente? Que lleve tres goles y una asistencia en un partido y medio, ¿qué es exactamente? ¡Uy, qué penal truco! Otro peluca. ¿Solo hacen penaltir los pelucas en este episodio? ¿Qué pasa? Creo que por fin me he reconciliado con las parencas, pibes. ¿Qué ha pasado? Ah, que hay un cambio. Digo, oye, loco, que me han quitado el penal. Ah, no. Me reconcilié con las parencas ya, ¿eh? ¡Madre mía, de verdad! Lo que nos está costando el tercero. Increíble. ¡Maten a ese Darwin Núñez del Hacendado! ¡Maten al Darwin Núñez barato este! ¡Mira el David Luiz! El David Luiz barato este también. ¡Toma! ¡Vaya pase te he metido, cabrón! Te metí un pase, perro. Que lo va a estudiar Xavi e Iniesta eso. Buenísima. ¿Se viene tercero o no? No se viene, tío. No se viene. Estamos mufados ya. Dale. Me cago en la puta madre que me parió. Me cago en la madre que me parió. Pido cambio, ¿eh? Yo no termino este partido. Yo no termino este partido. ¡Ay, chaval! ¡Qué mufa! Llevamos los últimos minutos, de verdad. Maldición peruana me han echado. Nuevas sugerencias de inversión. Mira, vente a tomar por el culo. Mi dinero es mío, no tuyo. ¿River no tiene ningún goleador? ¡Ay, Solari con seis goles! River necesita un nueve, chicos. Necesita un nueve, River. Y cuidadito que nosotros somos ese nueve. Se viene con trita. Se viene con trita. No es fuera de juego, ¿eh? No es fuera de juego. ¡Qué golazo, tú! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vaya pase y vaya gol. Este pibe es el futuro del fútbol. Empezamos la temporada muy mal la pasada. Pero esta estamos en absoluto prime, ¿eh? Espérate que se viene más. ¿El rey de los disparos lejanos ahora? ¿Puede ser? No, no puede ser. Te la lío, hermano. Te la lío. Te la lío. Te la lío. Esa es. Esa es. ¡Dala! ¡Cárcela a este hombre, por favor! Y encima nos ha ganado 1-3 con la puta simulación de mierda. ¿Cómo es posible? Mira otra vez. Lopold de Moraí. Es la maldición, tío. Es la maldición. Es la maldición. Lo que sale negro en la grada es la maldición peruana que tenemos, tío. Cada vez que fallamos 1-2, se empieza a poner todo así como los dementores. Es de coña, ¿eh? Es de coña. De coñísima mala. Vale, volvemos a Sudamericana. Contra Aucas. Pero, ¿cómo estamos de posiciones? Vamos primeros con 7 puntos. Aucas último con 1. Yo creo que podemos simular este partido, ¿eh? Que no pasa nada por simular esto. Porque luego al final estamos bastante bien ya la Sudamericana. De hecho, yo creo que ya, no matemáticamente, pero tenemos el pase ya a la siguiente ronda asegurado. A ver. Contra Aucas tenemos que ganar. 1-2. Galicia y González. Vale, perfecto. Metimos también. Pichichi de toda la Sudamericana. 6 goles, 4 partidos. Está muy bien. Nada, lo simulamos. Estamos ya prácticamente clasificados para la siguiente ronda, ¿eh? 4-2. La madre que me parió. ¿Pero marqué yo? Sí, va. Por cierto, me da igual. Día de partido contra Rosario Central. Esto es derbi de alto riesgo. Hay que vacunar a Rosario Central, además, en su cancha. ¡Qué rica, tío! Me recordó un poco la de Van Persia, España. Si llega a entrar. ¿Se acuerdan de ese gol? Yo sí, lamentablemente. ¡Qué bien! ¡Qué cancherito! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Y espérate. Mira, 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 mira. Modo barradón activado. Modo barradón activado. No puedo pedir más a este jugador. No puedo pedirle más a este jugador. Me recupera la pelota al borde del área. De una forma súper canchera. Se pone en modo Maradona y te hace la contra del solito. Y revienta al portero. No se puede pedir más a este pibín. ¡Toma! ¡Claro que sí, pibín! ¡Bua, qué asistencia, tú! ¡Qué asistencia! ¡Madre mía, el derbi de Rosario, eh! ¡Madre mía, el derbi de Rosario, cómo lo estamos llevando! ¡Asistencia y gol! ¡Ref! ¡Ref! ¡Profe! ¡Profe! ¡Hay que echarlo! ¡Hay que echarlo a este perro! ¿Qué fue esto? ¡Falta solo! ¡Pita lo que te dé la gana! ¡Amarilla! ¡Ah, vale, perfecto! ¡Dame! ¡Dale, dale, dale! ¡Sin miedo al éxito, hermano! Aunque estoy ya un poquito reventado, ¿eh? Tanto chambeo por la noche... Me está reventando. ¡Bruh! Me voy, pero doy un palo antes. Y pido cambio. ¿Cómo que ya no está en el campo? ¡Me expulsaron! Chicos, si es la primera que hago en todo el partido, de verdad. ¿Qué somos, jugadores o bailarines? Ah, el fútbol es un deporte de contacto. Prueba. Prueba a ver si es un deporte de contacto, hermano. Primera que hago, primera que me expulsan. Estoy cansado, siempre igual. ¡Qué fácil es sacar rojas a Samu Galicia! Otros jugadores nos revientan y no pasa nada. Nos perdemos partido contra Huracán, además. Pero volvemos a Sudamericana. Contra River Plate. Nada, esto lo simulamos. Por favor, hay que ganar en liga, ¿eh? 2-0, perfecto. Sordo y sordo. Vale, nos enchufamos estos tres, pero el problema es en que... No sé en qué enchufármelos. Porque de regates y tal vamos bastante full ya. Quizá es más agilidad que otra cosa. Me voy a meter otra más de pierna mala. Que luego fallamos mucho con la izquierda. ¿Subo alguna? Nada, nos quedamos igual con 84. No puede ser. Día de partido contra River Plate de Uruguay. Vamos al resultado. Estamos muy bien en Sudamericana. Logramos seguro. 0-1. Vale, perfecto. Logramos seguro. Era justo el resultado que yo buscaba. Una derrota. De posiciones. En liga estamos cuartos, ¿eh? 44 puntos. A uno de Boca, tío. Cómo se ha metido todo el mundo ya ahí. Está San Lorenzo, igual que nosotros, con 44. Independiente con 44 también. Y Boca con 45. Está el título, que no cabe un alfiler. Y River con 41, que va a ser nuestro próximo rival, pibes. El equipo por el que queremos fichar. Tenemos que hacer una actuación brutal. A River creo que tampoco hemos sido capaces de ganarle. Boca hemos roto la mufa en este episodio. Y con River a ver si podemos hacer lo mismo. Pibes, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale like. Suscríbete. Y apoya el contenido, que lo estamos apoyando poco. Perros, que os veo. Os quiero mucho. Un abrazo. Chao, chao.